Fue en noviembre del 2013 y se trabajó de inmediato en la reposición de todos los equipos, de tal manera que a principios del 2014 todo se repuso, todo lo que se pudo, porque los datos no se reponen. Pero desde entonces ya no hemos tenido ningún incidente dentro del CIMBESTAD. ¿Incrementaron la seguridad? Sí, sí, sí. Desde ese momento estamos vigilados por SECOM, tenemos cámaras propias de SECOM, cámaras que vigilan los CIMBESTAD a nivel de todos los niveles, mejor patrullaje, tenemos más vigilancia, se incrementó toda nuestra vigilancia. Actualmente tenemos un par de plumas que están a punto de implementarse y también torniquete, de tal manera que el ingreso al CIMBESTAD va a ser mucho más seguro, todo el que entre va a tener que ser con tarjetas especiales, y también, y si no, van a tener que registrarse con una entrada única. Entonces eso, nuestra seguridad va mejor. ¿Y la seguridad al exterior que de los alumnos? Pues mira, cuando empezaron a utilizar el puente peatonal, hubo un incidente y medio, y ya después ya no volvieron a haber incidentes, pero ellos mismos son los que han buscado mejores estrategias de cuidarse. ¿Doctor cuidado? Sí, pues sí, como todos al principio, pues yo creo que nos agarraron medio despidados, ahorita tenemos vigilancia también del otro lado del puente, y además ellos mismos implementaron un sistema en una aplicación de celular que se llama CIMBESTAD, y ahora ellos mismos tienen una aplicación para darse aventón entre ellos, entonces cada, cuando alguien se va, usa su aplicación y ofrece, dice, ah, yo tengo dos lugares y voy a tal lugar. Entonces también se lleva a algunos de sus compañeros. Entonces también eso nos ha ayudado, porque los muchachos ya no van, primero ya no andan solos, los ves caminando acompañados, ya son mucho más... ¿Y la seguridad por parte del municipio y el estado se han incrementado en estas zonas? Sí, no, cuando fuimos a hablar con ellos y les comentamos lo que ocurría, hubo mayor patrullaje, también como ya se abrió el nuevo edificio de gobierno, que está ahí junto a nosotros, también tenemos más seguridad, más patrullaje, más autobuses, más servicio. Entonces, pues dentro de todo lo difícil que ha sido ajustarse a la gente que tenía antes un transporte y de repente ya no tenían ese transporte por parte del CIMBESTAD, pues ajustarse ahora a tomar el servicio de transporte municipal, pues y sigue siendo para...